Enfrentar al campeón nacional y el líder invicto del campeonato es visto como un parámetro en el municipal de Pérez Celedón, pensando en la cuadrangular final donde están prácticamente clasificados. Sí, sí, claro, ellos tienen que saber que nosotros somos un equipo fuerte, que nos tienen que respetar acá en nuestra casa y también para nosotros es una medida para saber cómo vamos a llegar si Dios quiere a los cuadrangulares. Lograr la clasificación a la siguiente ronda de manera oficial es el objetivo de los Guerreros del Sur en el partido de este fin de semana y si de paso se puede quitar el invicto a los florences, sería un domingo redondo para los de Giacone. La verdad que es un partido importante, ellos vienen muy bien en la temporada que los tienen invictos, pero nosotros acá en casa somos muy fuertes, esperemos hacer nuestro trabajo y se van a los tres puntos y ya llegar a la clasificación. Lo táctico ya lo comenzaron a trabajar pensando en este compromiso pactado para el domingo a las 11 de la mañana. Estamos vecinos y empezamos a hacer trabajos tácticos y fuertes en el campo pensando en el rival. Ascurra le anotó al herediano en la primera vuelta en el Estadio Florense, ahora quiere repetirlo en la casa generaleña. Ojalá, ojalá que me toque marcar, si bien lo importante es lograr los tres puntos, ojalá pueda marcar y repetir lo que fue la primera fase. Luego de este partido, los guerreros tendrán un juego de visita contra Cartaginés y cerrarán en casa contra el Municipal de Iberia.